Decirles que es doctor ingeniero de caminos, canales y puertos. Desde el 99 está aquí, en el Instituto Torroja, si me permite simplificar. Todo el mundo lo conocemos así. Es el jefe de la unidad de calidad en construcción. Y, bueno, pues sus especialidades son reglamentación y normativa de edificación, código técnico de la edificación, calidad en la edificación, evaluación de soluciones constructivas, sostenibilidad, etcétera, etcétera. No les puedo listar en cuántos comités y comisiones participa, porque no acabamos, pero sí decirles que es representante del Ministerio de Educación y Ciencia en la comisión de calidad perteneciente al Consejo de la Sostenibilidad, Innovación y Calidad. Pertenece a la comisión asesora, por ejemplo, para la certificación energética de edificios creada al amparo del Real Decreto 47 barra 2007. Ha participado en multitud de proyectos de investigación. Es la esencia misma de su trabajo también aquí en el Instituto Torroja. Ponente y director en múltiples jornadas, seminarios y cursos. Y a poco que se fijen ustedes en los telediarios, pues lo mismo hasta le habrán visto. Yo confieso que yo le he visto en los telediarios. Y sin más, pues le cedo la palabra a José Antonio. José Antonio, muchas gracias por tu amable presentación. Solo te voy a dar la razón una cosa. En nuestra comuna amistad con Javier. Javier es una persona de las más entrañables y de las que yo también he aprendido mucho a lo largo de estos años. Sobre todo en todo lo relacionado con los reglamentos de edificación. Yo sin más voy a empezar. A mí se me ha pedido desde la organización de la jornada que hablara de algo, a mí me parece sugerente, de las necesidades formativas en materia de rehabilitación energética de los edificios. Necesidades formativas. Siempre tenemos necesidad de aprender. El que piense que ya lo sabe todo debe ser que está a punto de terminar su vida. Será que no tiene capacidad de aprender más. Todos tenemos capacidad de aprender. Yo antes de empezar a contar nada de lo que es una necesidad formativa y de energía no puedo dejar de mencionar dónde estamos. Estamos en el Instituto de la Autorroja. Es un centro de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de SIC. Aquí se genera conocimiento. Aquí se hace investigación. Y aquí se da apoyo tecnológico. Estamos muy cerca de la industria. Y también se transfiere o intentamos ayudar a transferir ese conocimiento. Conocimiento que una vez generado lo aprendemos o buscamos el conocimiento que generaron otros antes que nosotros para aprenderlo. Y luego transmitirlo. Eso es lo más importante. Que el conocimiento hay que transmitirlo. Las ideas dejan de ser de uno propio cuando se transmiten, pero ganan su riqueza. Y sin más, vamos a hablar algo de energía. La eficiencia energética de los edificios. ¿Qué es esto de la eficiencia energética? La eficiencia energética es hacer lo mismo, pero con menos. Es decir, yo necesito unas determinadas condiciones de confort. Bueno, un modo de bienestar, mejor dicho. Necesito, me puedo, me puedo acomodar si no las tengo. La eficiencia energética de los edificios es, como decirlo, una propiedad que tienen los edificios de hacer las cosas bien, de disminuir el consumo energético. Y eso se produce apretando en tres factores. El primero, que el edificio necesite poco. Es decir, disminuir la demanda energética para alcanzar las condiciones de bienestar. Si yo voy poco abrigado a la calle, tengo frío. Si me pongo un abrigo, no tengo tanto frío. Ese es el SAT del que hablabas. Que, en mi opinión, no deja de ser más que una de las múltiples soluciones posibles para hacer una buena rehabilitación energética. Como todo, el SAT es adecuado en unos casos y en otros menos. Para eso hace falta alguien que lo prescriba correctamente. Pero, si yo no tengo un buen edificio, es evidente que voy a necesitar mucho combustible. Si estoy intentando vivir en una tienda de campaña que no tiene ningún aislamiento, lógicamente pasaré más frío que si estoy en un edificio bien aislado térmicamente. Otra parte es utilizar unas buenas máquinas térmicas. Unas buenas instalaciones. Unas instalaciones modernas. Es lógico pensar que si yo voy en aquel 1500 SEAT que tenía mi abuelo o mi padre, gastaré muchos más litros de combustible que si voy en el último modelo que ha salido de la fábrica. Las máquinas han ido evolucionando y cada día son más rentables. El uso eficiente de las instalaciones es muy importante. Y en tercer lugar están las renovables. La renovable es esa energía que viene cuando quiere, porque no viene todos los días. Eso lo decía un amigo mío. Dice que la energía renovable es como el hijo del dueño, que cuando viene a trabajar lo hace mejor que nadie. Pero viene cuando quiere, no cuando yo lo necesito. Bueno, pues la energía renovable trabaja muy bien, pero no es la energía de todos los días, pero apoya y apoya mucho. En España, y saliendo de la edificación, no hace falta más que darse una vuelta para ver la cantidad de molinos que están instalados produciendo energía eléctrica o la cantidad de fotovoltaica y demás. La energía renovable es parte de nuestra vida. Y además, como la propia energía dice, es energía renovable. Es una energía que no consume energía fósil. Bueno, pues, ¿por dónde empezamos cuando se tiene que hacer un edificio nuevo? Pues pensaremos en tener un edificio que demande poca energía. En primer lugar, que use unas instalaciones que sean correctas y que parte de ese consumo provenga de renovables. Y cuando entremos en una rehabilitación de un edificio, ¿por dónde debemos empezar? Pues como bien decías tú, por procurar hacer al edificio un poco mejor. Un poco mejor es aislarlo térmicamente. Conseguir tener sistemas de ventilación adecuados, etcétera, etcétera. Pero siempre que sea posible, hay que dotarle de energía renovable. Y la energía renovable, como se verá, o como se ve en el simulador, puede venir de muchas partes. Pero el tema es centrarnos en la formación como tal. ¿Qué es lo que queremos? Queremos elevar los niveles de las prestaciones de los edificios. ¿Y para ello qué es necesario? Está claro que es necesario un buen diseño en la rehabilitación. Pero es imprescindible una buena ejecución. ¿Y quién hace la ejecución de los edificios? Unos señores, unos profesionales, unos trabajadores que deben saber lo que están haciendo. Y para ello necesitan formación. La formación muchas veces en las empresas viene por la propia cultura de la empresa. Hay empresas que forman a sus trabajadores porque tienen sistemas avanzados. De hecho, hay empresas que tienen aplicadores propios. No pueden aplicar sus productos otros que no sean ellos. Otros hacen el mismo ejercicio con aplicadores homologados. Es decir, ellos mismos homologan sus sistemas. Esa gente necesita formación porque son productos muy específicos. Pero la gran realidad es que la construcción está compuesta por personal que muchas veces no está suficientemente formado. Y si queremos hacer una buena ejecución, se necesita formación. Se necesita entender. Entender por qué se hacen las cosas. El edificio no consume energía. Lo decía esto al principio de la jornada. El edificio no consume. Son sus usuarios. Y ese consumo energético depende de muchos factores. El primer factor depende del dinero disponible del usuario. Si yo no tengo dinero para pagar la calefacción, no enciendo la calefacción. Eso es lo que se suele llamar pobreza energética en las zonas frías. Yo, de hecho, bajo mucho la calefacción porque está subiendo. Dicen que el petróleo está bajando, pero mi factura no hace más que subir. Está subiendo y subiendo y subiendo. ¿Por qué? Porque el combustible es caro y va a ser más caro. Y por eso queremos rehabilitar. Bueno, pues ¿de qué depende ese consumo? Depende, en primer lugar, del uso. No es lo mismo el consumo de una vivienda que el consumo de un hotel, que el consumo de una oficina. Los sistemas de funcionamiento son distintos. Incluso los periodos de uso. ¿Qué consume más? ¿Un edificio que se utilice 24 horas o uno que se utilice 8 horas? Evidentemente el que se utilice 24 horas. Pero ¿cuál es el de los dos más sostenible? Seguramente el segundo. También depende del comportamiento. Del comportamiento del usuario. Del usuario, que es el que le imprime el comportamiento al edificio. No es lo mismo ventilar todas las mañanas, media hora, la vivienda, para que tenga unas buenas condiciones de salubridad, que eso se hacía antiguamente cuando el combustible era muy barato. O ventilar tres minutos. Pero es que a lo mejor con tres minutos es suficiente. El comportamiento del usuario es muy importante en el consumo energético. Entonces, ¿cómo se controla el consumo? En primer lugar, conociendo. Y para conocer hace falta formación. Hay que conocer cómo se produce y de qué depende el consumo energético. En la rehabilitación hay que pensar que si queremos que se haga, y queremos que se haga, desde luego desde el sector de la construcción, la rehabilitación tiene que ser viable y tiene que ser rentable. Para que sea viable tiene que ser técnicamente viable. Dudo mucho que no haya ninguna rehabilitación técnicamente viable. Hay veces que técnicamente no es fácil rehabilitar, pero es posible. Pero sobre todo para que sea viable tiene que ser económicamente rentable. Hay determinados edificios que económicamente no son rentables su rehabilitación. Hay que proceder a la regeneración de las ciudades. Hay legislación sobre todo este tema. ¿Por qué? Porque el edificio no alcanza unos estándares mínimos de accesibilidad, energéticos, acústica y demás, que le hagan merecer y tampoco tienen por qué ser patrimoniales. El patrimonio hay que protegerlo, por supuesto que sí. El patrimonio histórico y el patrimonio construido. Hay que protegerlos dos. Yo no estoy diciendo que se tiren las ciudades. Pero hay determinados edificios que lo mejor se puede hacer con ellos es tirarlos y volverlos a construir de otra manera. Pero si queremos rehabilitar, que es entre nosotros lo más sostenible que hay, dotar al edificio de nuevas características, ¿no? De unas nuevas características acordes con la necesidad. Yo el teléfono que llevo en el bolsillo, que ya es un poco anticuado, tendré que cambiar. No está en el bolsillo, está aquí, me lo voy a olvidar. El teléfono es muy moderno respecto al teléfono que tenía mi abuelo. Sin embargo, el edificio en el que vivo es muy similar al que vivía él. Eso no puede ser. La técnica ha evolucionado muchísimo. Entonces, la rehabilitación hay que verla como una oportunidad. Una oportunidad que, en principio, proporciona un beneficio al usuario en términos económicos, pero también de bienestar. Les pongo un ejemplo muy claro. Si el edificio no se rehabilita, es posible que no sea posible calefactarlo. Si yo no enciendo la calefacción y mi vecino de arriba la enciende, parte de su consumo viene a calentar mi casa. A no ser que se proteja adecuadamente, como dice el reglamento, el código técnico, el reglamento actual. Pero eso, el reglamento actual no se le aplica a los edificios antiguos. Los reglamentos no se aplican de forma retroactiva. Con lo cual, si yo rehabilito y mi vecino rehabilite y rehabilitamos todos, porque esto hay que hacerlo en comunidad, es posible que aumentemos el consumo, pero es posible que aumentemos sobre todo una cosa, que son las condiciones de confort. Las condiciones de bienestar. Dejemos de ver la tensión con bufanda y tengamos una vida más o menos saludable en ese sentido. Porque la energía y la calidad de vida están muy ligadas. Y también la energía, la calidad de vida y la salud están muy ligadas. Esto no es un problema de confort, también es un problema sanitario. Pero la rehabilitación tiene que ser eficaz, tiene que aprovechar los recursos al máximo. Y las cosas que se hacen una vez y se hacen bien, son las que son eficaces. De nada sirve cambiar una ventana si no se sella. El calor no lo has arreglado. Igual que la acústica. He puesto una ventana maravillosa, pero la he atornillado en el aire. No ven que tiene un agujero por donde pasa el ruido. Hay que hacer las cosas de forma eficaz. Igual que la rehabilitación tiene que ser decidida. Hay que hacer las cosas de una vez. No puedo aislar a trocitos. Aíslo al edificio de una vez y lo pienso de una vez. Hay que pensar en rehabilitación integral. No solo en la energética. En el Vila, pero es que estamos pensando en energía. Pero el edificio tiene más requisitos, tiene más exigencias. Esas exigencias son tan importantes como las energéticas y algunas de ellas tan vitales como ella. Como por ejemplo la accesibilidad. Pero sobre todo la rehabilitación, como pone ahí en rojo, tiene que estar bien hecha. ¿Quiénes son los actores de la rehabilitación? Los que la piensan, los técnicos. Los que la ejecutan, los profesionales. Y los que la usan, los usuarios. ¿Yo qué soy? Bueno, yo soy técnico. También soy usuario. Todos somos usuarios. Entonces, si nos hacemos tres preguntas muy simples. ¿Es necesario un técnico para rehabilitar? Mi respuesta es clarísima. Sí. Para que haga un plan y ponga lo que necesitas. No lo que te quieran vender. Es tan claro como eso. ¿Cuántos centímetros de aislamiento? Hay profesiones. Hay profesiones en la arquitectura y en la ingeniería que son especialistas en el tema. Están los ingenieros, están los arquitectos y también están los arquitectos técnicos. Los ingenieros de la edificación, los aparejadores de toda la vida. No hace falta hacer un proyecto muchas veces para rehabilitar. Pero sí hace falta tener una opinión dirigida por, por ejemplo, un arquitecto técnico que te diga cómo hay que hacer las cosas. ¿Por qué es que si no? ¿Dónde se colocará el vidrio bajo emisivo? En todos sitios. Es un poquito más caro, te lo venderán. Y lo pondrás en la cara norte, ¿no? Donde no da el sol más que muy poquito en verano. Eso no tiene sentido. Hay que hacer las cosas bien y hay que utilizar bien los recursos. ¿Es necesario un proyecto por tanto? No, no siempre. Habrá veces que sí y veces que no. Depende de la importancia de la rehabilitación. Pero ¿es imprescindible una buena ejecución? Siempre. Si no está bien ejecutado el edificio, no funcionará. Eso es así. Y para hacer una buena ejecución hace falta formación de los profesionales. Hay que tener cultura de la eficiencia energética edificatoria. ¿Cuántos megas de RAM tiene mi edificio? ¿A que todos ustedes han entendido lo que significa megas de RAM? Porque tenemos cierta culturilla. Yo realmente no sé lo que es la RAM, ¿no? Pero sé que es algo de memoria y que lo tiene mi ordenador. Tengo cierta culturilla, ¿no? ¿Y sabemos lo que es la junta de la trocola? Pues seguramente no, pero nos habrán cobrado alguna vez por ella que en algún coche antiguo, ¿no? Tenemos también cierta culturilla en el automóvil, ¿no? ¿Sabemos los decibelios de aislamiento de la puerta dentro de mi casa? No. ¿Sabemos el nivel de aislamiento térmico que tiene mi vivienda? No. ¿Sabemos si mi caldera es bajo emisiva? O... No, bajo emisiva, he dicho que tontería. ¿Sabemos si mi caldera es de condensación o no? El vidrio es bajo emisivo, la caldera no puede serlo. ¿Es de condensación? No. Entonces, ¿tenemos culturilla? No. Hay que hacer una cultura edificatoria básica y, por supuesto, avanzada. Si tú le preguntas a un señor que venda relojes cómo son los relojes, te sabe decir cualquier aspecto. Bueno, pues cuando le preguntes a un profesional debe conocerlo, ¿no? El saber el por qué permite actuar. Es decir, todos tenemos necesidades de formación, cada uno a su nivel. Yo tengo necesidad de formación. Me paso la vida estudiando. Bueno, a mí es que me pagan también por ello, ¿no? Formación a nivel de los técnicos, de profesionales y de usuarios. Los técnicos necesitan formación, evidentemente. Pero es que se está haciendo, ¿no? ¿Cuántos cursos hay relacionados con el código técnico, con la certificación, con los programas, con la simulación? Con un montón de historias. ¿Los usuarios tienen algún tipo de formación en este sentido? No. Para esto hace falta divulgación. Y es importante que lo hagamos todos. Pero también que se vaya generando la cultura. Y los profesionales, pues también necesitan formación. Porque van a pasar de no tener un oficio, o de tener un oficio de muy bajo nivel, a tener un oficio valorado. Yo entiendo que el señor que hace una instalación eléctrica, la sociedad le valora. El electricista está valorado, igual que el señor que te pone el gas. Están valorados esos oficios, ¿no? El señor que te pone un tabique está valorado, está mucho menos valorado en principio, ¿no? O el carpintero. Hay que darle valor al señor que te pone la energía renovable. Porque este señor tiene unos conocimientos muy altos, como tenía el antiguo carpintero de armar al que se refería antes Javier. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, pues ya nos lo ha dicho José Antonio, esta es la segunda parte de un proyecto. Build up skills. Está la primera parte. En la primera parte, en la que el Instituto Torroja no participó, pero eso no quiere decir que no la siguiéramos. Y no aprendiéramos de lo que se desarrolló y de lo que se analizó en ese proyecto. Hay un documento que es fundamental. Que es el análisis del estatuto quo nacional. En este... Muy bien. No, es que esto es mucho más aburrido. No, bueno, para vosotros que trabajéis en ello. En este documento se analizaban las necesidades formativas en materia de rehabilitación energética de los edificios. Analizando el sector, analizando hacia donde íamos, europeo, de la parte europea, recopilando estadísticas, examinando las cualificaciones, las competencias, todos estos conceptos. Esos documentos, antes lo comentaba con una compañera, digo, qué maravilla que sean disponibles, estén disponibles en internet. Se pueden descargar y se pueden consultar y se pueden estudiar. Yo creo que es un análisis exhaustivo. Me voy a referir en varias diapositivas al contenido del documento para empezar a analizar las necesidades formativas en formación y educación profesional, que es a lo que hemos venido a hablar hoy. No necesidades de técnicos o de usuarios, sino en formación profesional. Hay todo un sistema establecido de cualificaciones profesionales. Hay un sistema de unos procedimientos de evaluación y acreditación, el catálogo nacional de cualificaciones profesionales, el sistema de orientación y formación, la evaluación de calidad, el sistema de cualificaciones y formación profesional. Claro, es que hay profesionales que están trabajando y, como están trabajando, no tienen tiempo para formarse. Hay otros que están en las escuelas de formación profesional. Habrá que a los nuevos darles una formación de calidad y a los ex existentes reciclarlos. Pero es que hay profesionales que, por desgracia, no tienen empleo o algunos que acceden al mercado. Tendremos que hacer, de alguna forma, un contenido para todos ellos. ¿Cómo es la formación y la educación profesional? Yo no soy quien para hablar de esto. Yo no tengo conocimiento tan exhaustivo como los otros socios del proyecto para hablar del catálogo nacional de las cualificaciones y la formación profesional. A mí este léxico me es incluso difícil, ¿no? Hablar de la PCPI, de los programas de cualificación profesional inicial y de los certificados o los títulos de la formación profesional. Pero hay una cosa muy clara. La formación profesional existente no aborda todas las competencias para la implementación de la eficiencia energética y las energías renovables. Y, principalmente, porque no cubre los oficios de estos nuevos oficios que no existían en España. Y que, por supuesto, cuando haya demanda, se crearán. Pero el éxito será crearlos o tirar, que el mercado tire de ellos, pero haberlos formado. Porque, si no, me pondrán la ventana torcida. Una forma de hablar, ¿no? La formación profesional es de dos partes. Lo que no es referida al catálogo nacional de las cualificaciones profesionales. Para ello, la Fundación Tripartita ha hecho una labor importante. Ha hecho una labor de formación y la Fundación Laboral de la Construcción. Entre ellos, han impartido muchos cursos como para que sea representativa la muestra. Bueno, pues, si se hace este análisis, que no lo he hecho yo, que lo hicieron ellos dentro de, y con los expertos, que no fue solo la Fundación, se ven una serie de características de esta formación. Es dispersa. No hay certificación. Hay una oferta importante, pero de cursos que no están ligados unos con otros. La oferta es relacionada con la dinámica del mercado. Entiendo que el mercado en sí de lo que es la formación. La formación también se compra y se vende. Y, sobre todo, está dirigida a los titulados. Que son aquellos que, por supuesto, necesitan información, pero que luego no son los que van a hacer la instalación. La instalación de geotermia, hay un señor haciendo el agujero, poniendo los tubos, poniendo... Y si no aísla correctamente el tubo, pues, al final, las pérdidas son muy superiores. El sistema no funciona correctamente. Igual que una instalación de energía solar, si no se tiene en cuenta cómo se hacen los sistemas de purgado, de orientación y demás. Todo ello afecta directamente. Por tanto, hay que montar un sistema que es complejo. Este sistema, que se llamaba Programa de Aprendizaje Permanente, que ahora se llama Erasmus+, es una iniciativa formativa relevante, no en el ámbito europeo, sino en el ámbito de la Unión Europea. Digamos que hay que establecer una estrategia, una estrategia que tiene dos subsistemas. El de formación profesional reglada, que cualifica a las personas para hacer una determinada actividad profesional. Actividad que hay que darle valor, no puede ser cualquiera. Y que contribuya, no solo al desarrollo del oficio y del comportamiento, sino también a su desarrollo personal. Yo creo que esto es fundamental. Y hay un sistema que le llaman Formación Profesional para el Empleo. Me han dicho que está en revisión. A mí, cuando lo leí, cuando me enteré un poco de este tema, me pareció una muy buena idea. Estaba todo como muy aclado. Supongo que como está en revisión será para mejorarlo. Y hacer un... Yo sí que me imagino que si lo cambian será para mejorarlo. Lo que sí que es... Hay cosas que necesitan mejora porque realmente no funciona. Luego tú cuando vas a buscar un profesional, hay veces que te cuesta de verdad que tenga formación. Y esa formación viene por aquí. Por la formación profesional para el empleo. Para favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y ocupados. En fin. Yo creo que de todo esto tampoco me voy a entretener muchísimo en ir marcando. Porque si tienen interés o todos ustedes lo pueden leer en ese documento magnífico. Que además tiene mucha más información de la que se puede dar en media hora. Pero solo un detalle. Mejorar la formación de los trabajadores mejora también su nivel. Su nivel interior y exterior. Su calidad de vida. Y al final la de todos. Las iniciativas son cuatro. La formación de demanda. La formación de oferta. La formación en alternancia con el empleo. Y las acciones de apoyo y acompañamiento. Si es que es lógico. Si tú a un trabajador que está trabajando y que está cansado. Le pides además que se meta en un aula a estudiar algo que no le interesa. La respuesta es. ¿Es obligatorio? Si no es obligatorio no va a ir. Cuando vaya seguramente se alegrará mucho. Porque aprenderá muchas cosas. Pero si no es obligatorio no va a ir. Hay que adaptar la formación. Esa necesidad de formación. A lo que él es capaz de percibir. Que es capaz de asimilar. Y es capaz de utilizar. Estas iniciativas. Las cuatro son complementarias. Una es la formación de empresas. Con permisos individuales de formación. Para trabajadores ocupados. También para trabajadores empleados. La de oferta. Y la de la internancia. Pues puede haber distintos tipos de contratos. Los programas públicos. Y en las de apoyo. Son las acciones de investigación. Y los productos alternativos. Porque hay una cosa clara. Hay unas determinadas necesidades competenciales. Que es necesario. Pues tener. Adquirir. Son muchos oficios. Que se han aprendido tradicionalmente. A través de la experiencia laboral. Llegaba el aprendiz. Estaba al lado del carpintero. Y al cabo de unos años. Era carpintero. Países. No como España. Sino como Estados Unidos. Eso lo aplican a todo. Incluso a los ingenieros. Tú no puedes hacer un puente. A no ser que hayas estado de aprendiz. Con el señor que hace puentes. Unas serie de años. Porque no te dan la licencia. Pero también hay que pensar que el oficio evoluciona mucho más rápido. Y el problema es que al carpintero de toda la vida. Hay cosas que no sabe. Porque es que son nuevas. Hay que dárselas. Estamos en un mercado emergente. La rehabilitación en España. Desde luego hay grandes profesionales en rehabilitación. Yo no voy a decir que no. Pero hay grandes profesionales en rehabilitación de patrimonio. De patrimonio para rehabilitar una catedral. Como decíamos hace un momento. Hay que pensar en que esa es una forma de aprender. Pero será una forma de aprender del futuro. El reconocimiento laboral de la formación es bajo. Porque la motivación hacia la formación es escasa. La actividad constructora ha sido muy elevada. Estos son de alguna forma deficiencias del sistema. La subcontratación y la continua entrada en la mano de obra en el sistema. No favorece demasiado la formación. Y lo que ya decía. El agotamiento físico cuando estás haciendo un trabajo. Te impide querer dedicar tiempo a la formación. Por ello hay que establecer nuevos medios. Medios como el simulador. Que yo estoy muy contento con haber participado. Y que se va a presentar en breves momentos. Después de una pausa que haremos ahora. Hay que buscar medios que sean instrumentos adecuados y modernos para la formación. Cualquiera tiene un iPad en casa. He dicho de marca comercial. Una tableta en casa. Y está viendo vídeos. Pero en todos los niveles sociales. No hace falta ser el ministro para hacer esto. Lo hace todo el mundo. O el teléfono móvil. Bueno, pues entonces ¿qué pasa? Que te vas a llegar a un aula de formación. Y te van a dar un PowerPoint. Que yo creo que es mucho más desagradable que una pizarra tan maravillosa como la que tenemos a la espalda. No hay nada más maravilloso que una pizarra. Y que te enseñen las cosas haciendo dibujos. Bueno, pero también hay otros recursos. Ese tipo de recursos es lo que yo creo que en este proyecto se ha hecho un esfuerzo. Recursos que son sencillos. Porque son sencillos. Modernos. Porque son atractivos. Porque son directos. Y porque esperemos todos sean eficaces. Y además están ahí. Y se pueden descargar gratuitamente. Con contenidos paso a paso. Marcando lo importante. Con esquemas y detalles. Haciendo que te fijes en aquello que hemos pensado unos. Los que hemos estado produciendo contenidos. Que es importante. Hay muchos más detalles. Pero en estos recuerdas. Hay que entrar en lo importante. Porque a lo mejor es lo único que recuerdas. Ayer yo oí que una tarde en Madrid se pueden hacer dos cosas. Estar dando una conferencia o recibiéndola. Pues yo estoy convencido que después de hablar. Los que están sentados en la sala. Se quedarán con una idea de lo que haya dicho yo. Con mucho dos. Pero si estoy jugando media hora. Con un cacharrito. Seguramente recogeré más información. Por eso creo que este tipo de recursos son de alto valor añadido. Bueno pues si la anterior diapositiva hablaba de la colocación de la ventana. Estas hablan de la colocación del aislamiento. De cómo se hace el sellado. Etcétera. Etcétera. Como ven todos ustedes. Son cinco temas. La carpintería exterior. El aislamiento. Las energías renovables. La eficiencia energética. Y las instalaciones eficientes. En el caso del aislamiento. Yo creo que los dibujos son muy sugerentes. De hecho yo creo que son muy agradables. Muy bellos. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo no solo en la parte de la programación. Sino también en la parte del diseño que ha corrido a cargo de la fundación. Habéis hecho un trabajo yo creo excelente en este sentido. Y que luego veremos. Instalaciones eficientes. Lo mismo. Que se vea la diferencia. Esto también se puede utilizar por los usuarios. ¿Qué diferencia hay entre los tipos de calderas? Yo tengo una estándar. Yo tengo una bajo NOx. Yo una condensación. Una baja temperatura. ¿Qué diferencia hay entre ellas? ¿Cuál instalo? ¿A quién se lo pregunto? ¿Al que me vende la caldera? Seguramente. La gente es muy seria. Pero seguramente me vendrá la que quiera venderme. No la que yo necesito. Es como cuando uno va a otro tipo de sitios. Te venden lo que te quieren vender. No lo que tú necesitas. Hace falta una cierta cultura. De la energética edificatoria por el profesional y también por el usuario. Yo estoy convencido que estos contenidos al final los volcaremos en más herramientas de concienciación hacia el usuario. Y yo ya voy a terminar con unas conclusiones. Yo creo que la necesidad formativa en rehabilitación energética es clara, sobre todo en eficiencia energética y en energías renovables. ¿Qué hay que incrementar el esfuerzo formativo de técnicos y profesionales? Está muy claro. No se puede tener rehabilitación sin haber formado antes a los técnicos. No vamos a lograr los objetivos de la Unión Europea si no hacemos esto. Y lo hacemos bien. Y lo hacemos ya. Porque está arrancando. Yo no hago más que leer estadísticas en las que la rehabilitación no arranca. Incluso ha bajado el número de licencias. Pero tiene que arrancar. Se están poniendo en marcha subvenciones, mecanismos y demás. La rehabilitación, todo el mundo dice que es una oportunidad de trabajo. Pero es una oportunidad de trabajo que si queremos que sea real, hay que hacerla con altos estándares. Más que nada porque el usuario que se va a quedar con la rehabilitación es el que vive en esa vivienda, cuando estamos hablando de residencial privado, y es el que de su información una vez rehabilitada va a hacer que otros usuarios hagan lo mismo. Si yo conozco a alguien que rehabilitó su vivienda y me dice sigo pagando lo mismo, yo te aseguro que no lo hago. Si me dice estoy mucho mejor, pago mucho menos, eso incitará al mercado. Es algo que tiene que empezar como la pequeña bola de nieve. Estamos tirando piedras encima de la montaña para que se hagan bolas de nieve, pero hasta que no exista la bola de nieve no se haga grande. Y bueno, yo creo que una conclusión final, este proyecto, el VILAP y también el FORMAR, demuestran su validez para proporcionar análisis y medios para hacerlo posible. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos